Que ella ya se olvidó de su marido, ella ya lo dejó Pero no quiere saber, con un par de amiguitas Que ella ya se olvidó Anda a buquear, sale de cara Tiene par de amigas, que están de gas Sale a perrear y desordenar Tira una botella, hoy se va a emborrachar Sale a fumar y sale a beber, ay, dime qué es lo que vamos a hacer Ella quiere donar, le voy a meter, ella me llamó y ella quiere hotel Quiere salir del vacilón, y le gusta la rumba El perreo y el electrón Hey, mami si tú me das una mirada, yo sé que tú eres modelada una de cara Quiero tenerte pero en nota, siempre me llama que quiere chingar La nota le sube, le explota, la nota le gusta cuando te ve que hay una alborota La nota le sube, tú eres otra cosa, me mata tu cuerpo, ve que peligrosa Anda a buquear, sale de cara, tiene par de amigas Que están de gas, sale a perrear y desordenar Y de una botella, hoy se va a emborrachar Baby no sabes, sale que yo a ti te quiero tener Llámate que no hay te paso a ver, dime si tú salís, ya no te pago Es que baby no sabes, loco estoy por volverte a tener Es que me mata tu aroma y tu piel Se vuelve loca si baby moja Como se emborracha, pero tú me mata Cuando se rebota, la nota no le va No puedo evitar, porque me tienes mal Algo que tienes tú, con un flow criminal Anda a buquear, sale de cara, tiene par de amigas Que están de gas, sale a perrear y desordenar Tira una botella, hoy se va a emborrachar Tener, el del poder Como una dedica, volviéndolo a ser